¿Dónde está la sexy soltera? ¿Dónde está la sexy soltera? Acusada. This is DJ Onyx. INNOX. YO QUIERO LA COMBI COMPLETA TU QUIERO LA COMBI COMPLETA YO QUIERO LA COMBICO PLETA Tú quieres la combi completa Yo quiero la combi completa Dale mami que no filme, que no filme pa' talaba Talaba, 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 talaba Talaba, 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 talaba Yo quiero la combi completa Tú quieres la combi completa En tu puta nueva todos los fines de semana Que el hábito yo te vea Eso no es casualidad Te deseo, tú me deseas Cuando no tenemos la curiosidad La noche está buena pa' hacer maldades Dale al frente que tú eres la que sabe Y ese meneo se han envuelto, vale Y suena el demo A la mano se en la pared Duro que tú sabes cómo es Y suena el demo A la mano se en la pared Duro que tú sabes cómo es En la victoria yo te vea Yo quiero la combi completa Yo quiero la combi completa En la victoria yo te vea Yo quiero la combi completa Y en la victoria yo te vea Y en la victoria tu salida Por si estás perdida Me gusta de ti arriba Porque si me sentí atrevida Quieres hacerlo Juntas tu cuerpo Y ya no olvidas Como te conozco bien También se mueve en lo verdad Y en la victoria yo te voy a vivir No estoy pa' vuelto Quédate bichando No pongo a tierra No se nos halla Llega de la misma batalla Siempre que me tiran a más Si no estás falla Haciendo pa' la arena En la orilla En la playa Pa' que nunca se olvide 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 Lo que es DJ Silva cabrón ¡Suscríbete al canal!